Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo es muy conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Música Hoy radica en San Alona, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida Música A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Música 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 Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo Tu pistola, tu pistola, tu pistola, tu pistola trae seis tiros, asegura los primero Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros Música Música A Don José lo rodearon, y al mirar que no salía Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía Siete rurales, siete rurales, siete rurales murieron, con la treinta no podía Música Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Música Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México, muy contento Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo Música Música De allá de sitio, va a diraguato, traigo estos versos Que voy cantando, se los compuse con mucha fe A un buen amigo y amado Ariel Música Es Ariel caro, muy decidido, y de un valor ya bien conocido Todas las veces que se ha peleado Gracias a Dios que siempre ha ganado Música Son muchos años de trayectoria Unos de infierno y otros de gloria La distancia siempre ha burlado De Julián ganas al otro lado Música Música Sus treinta y ocho, super del once, lo cuida siempre, de día y de noche En el respaldo de un caro Porsche, descansa un rifle, mini catorce Las demás bellas son su desirio, si no lo aceptan es su martirio O que si puedo por salir bien, y si él lo pide se va a poner Ya me despido, me voy cantando, de California a Badiraguato Con tan cuidado los asesinos, porque Ariel Caro va en el camino A dos primos aventados, le compuse este corrido Porque son gallos jugados, y también muy decididos Del estado Michoacán, vinieron estos amigos Salvador es el primero, y tiene varios amigos El otro es el compa Toni, y González su apellido En los salones de baile, los mirarán muy seguidos Han disfrutado la vida, al derecho y al revés Y cada semana cambian, de diferente mujer La vida es para disfrutarla, para que echarla a perder Lo que dicen en el corrido, no crean que es puro a pantalla Si los quieren conocer, no más no les hagan daño Porque a todos los jovenazos, no les gusta ser dejados Hay de llamar Michoacán, nunca te hemos olvidado Por la fama que tú tienes, de traficantes pesados Un día menos esperado, por ahí nos verán paseando Con esta y nos despedimos, el corrido se ha acabado Cuando quieran conocernos, les diremos donde andamos En el famoso parra, muy seguido la rifamos Le tenía su vestido De novia, su corona y anillos comprado Ya nomás me faltaban dos días Pa' llevarla de blanco a mi lado Me contó un amigo de confianza La mujer, la mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaban besando No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me habla Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Esos besos, caricia de abrazos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Al compás del bajo sexto Voy a cantar un corrido Esto pasó yo en Linares De mi nuevo león querido Un trimen tan espantoso Ni lo quisiera cantar ¿Cómo es posible que un hijo A su padre fue a matar? Toda la gente en Linares Asustada se quedó Al escuchar las palabras Al escuchar las palabras Que una madre pronunció Cumplimos como el que has hecho De Dios no tiene perdón Desea una madre llorando En medio de su dolor Que en el cielo te castigue Cuando tú rindas la cuenta Cuando tú rindas la cuenta Que las leyes de la tierra Jamás cobrarán tu deuda Con el correr de los años En su familia En su familia formó Y un hijo del matrimonio Y un hijo del matrimonio A su abuelito de hijo Y un hijo del matrimonio Y un hijo del matrimonio Con el amor de la tierra Y un hijo del matrimonio 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 Voy a cantar Voy a cantarle el corrido A mi compa Lucas León En un ranchito apartado Las guajas y más En su nombre Miraron nacer a un niño El que ahora es todo un hombre Sus hermanos son muy buenos Serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe, y el famoso coronel, a Juanito no le busquen, mucho cuidado con él. El león es respetuoso, a todos sabe tratar, es un hombre que le gusta, de la vida disfrutar. Trae una pistola a escuadra, con el tiro siempre arriba, no la quiere pa' hacer daño, solo defiende su vida. Música Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención, no le importa si por una, un día pierde el corazón. Música Pueblito de San Alona, te llevo en el corazón, nunca me dejo de nadie, si es que tengo la razón. Música 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 Nadie me puede ver en tu casa, todos me miran con gran expresión, dicen que yo no valgo la pena, ya mereces tu amor y tus besos, pero que tal si te compro para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Música Música Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dichosa, pero los de tu casa se oponen, nunca te dejarán ser mi esposa, pero que tal si te compro para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Música 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 Yo siempre te he querido de veras, no sé si tú también lo habrás hecho, pero tus familiares de plano, siempre me ven con triste desprecio, pero que tal si te compro para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Música Con el permiso de todos, voy a cantarle el corrido. Música A un hombre que no es valiente, pero si muy buen amigo, por todos muy apreciado, por el modo que ha tenido. Música Música Fue donde nació mi amigo, sincero y muy servicial, su nombre es Oscar Barrasa, un hombre a carta a cabal. Música En el año 89, sufrió un inmenso dolor, a su hijito de tres años, Diosito se lo llevó, llora siempre al recordarlo, porque mucho lo adoró. Música Música En California reside, con su familia adorada, Música Música La canción triste recuerdo, le llega hasta el corazón, porque recuerda a Oscarito, que fue de él su adoración, seguido le llega a flores, a su tumba hasta el panteón. Música Oscar, todo el tiempo ha dicho, que en el día que se muera, Música Que quiere que los sepulquen, con banda y con balacera, que me entierren junto a mi hijo, no me dejen donde quiera. Música En el rancho las tranquitas, seguido lo ven paseando, con toditos sus amigos, de la vida disfrutando, con la gente que la estima, y los amables tocando. Música Música Voy a cantar un corrido, de un joven muy decidido, varios quieren verlo muerto, o que siga en el presidio, amador García Landeros, por los valientes temidos. Música Le mataron a su padre, en una forma cobarde, amador siguió adelante, buscando a los criminales, para cobrarles la deuda, a esos falsos federales. Música Los contrarios han querido, apartarlo de este mundo, pistoleros y bandidos, con amador lo han podido, todo aquel que se le acerca, siempre los deja tendidos. Música Tiene amistades muy buenas, porque sabe respetar, le toca mucho la banda, o este grupo musical. Las mujeres lo procuran, porque es un hombre especial. Música 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 Vuela, vuela palomita, con destino al espinal, cuéntales a los García, que amador es muy cabal, que en vísperas nadie muere, sino hasta el día final. Música 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 Los comandantes, los comandantes se hicieron, al hallar lo mal herido, era de nuevo Laredo por su letra conocido, Música 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 Era amigo del amigo, otras veces fue convicto, pero en el once sesenta pagó todos sus delitos, Música Música Terminaron sus asores, Música 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 El propietario del rancho, es Catarino Murillo, y la señora Beltrán, es la que lo ha construido, para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido, Música Música Al rancho Bautizaron, el Durango y Sinaloa, porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran, porque ella nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora Música Música En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos, para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido, por querer otras mujeres, la abandonaron, la vida de las mujeres, 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 la vida de las mujeres Música 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 Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa, dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada, por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada Música Chuyita es trabajadora, no digo por alabarla, los gallos cantan temprano, para poder levantarla, nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla Música Música Vuela, vuela palomita, por donde siempre ha volado, si pasas por las vainillas, en Durango es el estado, Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados Música 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 Trinidad era su nombre, y reyes su apelativo, sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo, muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo Música Música Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevas, y falta ver todavía, quien de los dos necesita, las cuatro velas prendidas Música 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 Llevo esas flores a la tumba de mi madre, la viejecita que por mi tanto sufrió, lo que me duele es haber llegado a orlarme, que estaba preso cuando mi madre murió Música Música Ahora recuerdo cuando estaba prisionero, ningún amigo de mi nombre se acordó, solo mi madre, cada mil vestido, comparecida de mi triste situación Música Música Hoy lo comprendo, no hay amigos ni mujeres, los que yo tuve me pidieron su amistad, decía mi madre que en la cama y en la cárcel, si te visitas son amigos de verdad Música Música Ahora recuerdo cuando estaba prisionero, ningún amigo de mi nombre se acordó, solo mi madre, cada mil vestido, comparecida de mi triste situación Música Música Hoy lo comprendo, no hay amigos ni mujeres, los que yo tuve me pidieron su amistad, decía mi madre que en la cama y en la cárcel, si te visitas son amigos de verdad Música Música Si quieres saber tu nombre, ahorita yo se los digo, Andrés González tiró, y le apodan el pitillo Música Música Querían dinero y alazos, querían dinero y alazos, y lo que hubo fue balazos Música La pistola venía oculta, fue la troca en que viajaba, le bajaron dos millones, la esclava venía sellada, querían mocharle la mano, pa' ver si así la entregaban Música No voy a perder la mano, me sirve más que esa boya, ah, debajo del asiento, se encontraba la pistola, besó el pitillo a tentarla, se va a ponerte a la bola Música Eran tres dos asaltantes y alcanzó a tumbar a dos, pero el otro que faltaba, tres tiros le disparó, con un tiro bien pegado, del suelo lo levantó Música Herido como se hallaba, le montó su camioneta, con rumbo hacia Culiacán, para ver si se salvaba, al llegar a la Cruz Roja, la vista se le nublaba Música Tengan cuidado señores, por esos caminos reales, con los retenes fantasmas, como el que cayó González, porque eran tres animañas, la cárcel no fue a pisarle Música 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 Unos tiros lo borraron, de este mundo para siempre, él nunca se lo esperaba, que se encontrara la muerte, y en presencia de su novia, ocurrió aquel incidente Música Con respeto a las mujeres, él siempre tuvo bastantes, el gozo de sus quereres, y también varias amantes, pero ese día Diosito, la vida quiso quitarle Música Él tenía mucho talento, para componer y cantar, tus amigos están tristes, porque ya no lo verán, y los corridos que hizo, ya nunca los cantarán Música El parral está de ruto, ya no se escucha su voz, tus recuerdos ahí quedaron, por las veces que el cantón, le hacían sus presentaciones, con orgullo y emoción Música Tristes tocábamos bandas, en el día de su encierro, y más de veinte mujeres, rodearon su cuerpo entero, llorando estaba la gente, en sus últimos momentos Música Adiós al Gavilancío, tu nombre quedó en la historia, tus canciones y corridos, dejaste nuestras memorias, te seguiremos oliendo, para recordar tu persona Música 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 Audio Jumbo 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 Uriachangu Uriachangu Audiojungle Uriachangu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.